Pasaron muchos meses Ya quedó la batería, cachetitos, perfecto Buenas tardes, ya las agrupaciones tienen llegando Hasta luego Bienvenidos Claro que sí A ver si seguimos, salió saluditos a la plaza Por ahí que está, en la puerta Claro que sí, por ahí los organizadores Música 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 Es la historia de unas hormiguitas que se quieren aprendizar Anda y búscale un agujero, aguas no te vayas a encontrar Hormiguitas se andan mudando que se quieren aprendizar Anda y búscale un agujero, aguas no te vayas a encontrar Música 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 ¡Hombre que tanto te ama! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!